Fragmento de la obra La rebelión de las ratas Nadie pudo saber cuál de los dos grupos atacó primero. De pronto en el aire, poblado de amenazas y de gritos, estallaron dos disparos. Un hombre, que estaba colocado cerca de Rudecindo, dio una vuelta y cayó sobre sus aterrados compañeros, con el cráneo completamente destrozado. La otra bala hizo impacto en el techo. Todos los obreros, más de 300, se lanzaron sobre los 10 policías con una furia ciega. No les dieron tiempo de defenderse. Los rodearon, alzando hacia la noche los cañones negros y fríos de los fusiles. Y luego los golpearon, con los pies descalzos, con los puños cerrados. Los atacaron con las uñas, como fieras. Clavaron en esos cuerpos todo el odio de que estaban poseídos. Y salieron a la calle, ya definitivamente perdida la razón, tras las barreras rojas de la cólera. Sus gritos atronaron la noche. 300 hombres, 600 manos crispadas, 300 gargantas contraídas por la angustia, 300 rebeliones fundidas en una sola, salieron de la cantina de Ramiro Cabrera y se regaron por las amarillentas vías de Timbalí. Pedían justicia. Gritaban mueras a la policía y a los extranjeros. Solicitaban pan, comprensión, legalidad. Pero ya estaban ciegos. Las voces se hicieron más fuertes y se transformaron luego en una sola, alta, terrible, con fragor de alud y de terremoto, que se extendió rápidamente por el valle. Los que habían logrado apoderarse de un fusilo de una pistola, disparaban sin cesar. Cundió el pánico. No era sólo el reventar constante de las balas, sino la voz, el grito de un pueblo hambriado, pobre y miserable, revelado contra la injusticia. Fernando Soto Aparicio ¡Gracias! ¡Gracias!